...de Roca, en su presentación, acá en un hotel divino de retiro, bueno, contanos un poco sobre lo que hace. Realmente estamos presentando los de un poco corte de difusión, quien iba a decir, es un género urban salsa, así que espero que lo vayas. Es algo totalmente nuevo, que vamos a estar lanzando en el 18, o sea, exactamente mañana, viernes 18, así que no se lo pueden perder. Bueno, ¿de dónde lo van a estar lanzando? En mi canal de YouTube va a estar bien completo, en mis redes sociales vamos a estar mostrando los trailers, la hora exacta de cómo se van a estar subiendo, así que no pueden perder. Bueno, y vos tenés 18 años y haces algo que es muy común entre los chicos nuevos de tu generación, año más, año menos, que es fusionar ritmos. ¿Por qué les gusta tanto, por lo menos en tu caso, y cómo elegiste este nuevo ritmo para fusionar? Este caso, la fusion surgió, ¿no? En todo lo que hago me encanta que las cosas surjan, es lo más bonito de eso, lo que es el arte, lo que deja jugar con todo. En mi caso surgió porque teníamos ganas de hacer una salsa y quería buscar lo moderno para poder atraer al público joven, para que lo pueda disfrutar, ¿no? Porque la salsa siempre quedó marcada de una forma o en el estilo, yo hice todo, totalmente todo lo contrario a lo que en todo el mundo está incorporado. En su momento había hecho, y ahora regresas, que es una bachata, y lo que hice fue adaptar lo que es la bachata de por sí, la original, la clásica, y le puse un fuerte de reggaeton. O sea, me encanta fusionar. Bueno, ahora están muchos los chicos fusionando reggaeton, con ritmos más tranquilos, como la bachata y la salsa, que aparte la salsa, acá está, en Argentina tardó mucho en entrar. A Silvia Cruz le costó añade y hasta que no fue de Susana Jiménez, y metió que le den candela y todo eso, acá no se le escuchaba. Y en toda América era una diosa, ¿no? Es que eso es lo que tiene, por eso, en mi, o sea, lo que yo hago fue fusionar mis raíces, ¿no? Porque al público argentino le canta siempre todo el sonido urbano, ¿no? Es ese sonido que atrae a la juventud. Por eso, estando desde Argentina, agarré un género que es internacional, lo fusioné con lo que nosotros tenemos. Por eso mostramos lo que es el Urban Salsa. Bueno, y aparte de lanzar tus temas por redes, que es cosa que hacen todos los chicos ahora, ya los discos, bueno, con discos digo en sentido amplio, los CD, DVD, etc., ya prácticamente no se hace y es todo Spotify, YouTube y demás. Y además, aparte de eso, si tenés pensado presentarte, porque se me ocurre que la forma de recaudar es, o por lo que recaudan de las plataformas, que especifican, y si no las presentaciones, que aparte hacen muchas en el mismo día, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso, yo voy a empezar a subir todas las canciones que pueda en Spotify, en todas mis plataformas digitales. Tengo ganas de poder presentarme ya, nuevamente, de poder presentarles mi nueva canción, para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda bailar. Próximamente voy a estar en Mar del Plata, así que ya están todos avisados que voy a estar presentándome en vivo. También tenemos ganas de hacer una gira, en todo lo que es Perú, así que vamos a estar presentándonos, presentándome canciones, covers, adaptaciones de la gente, de canciones que la gente conoce. Así que vamos a estar presentándome a la gente. Bueno, ¿y en Mar del Plata qué vas a estar haciendo? ¿Y dónde? Así la gente te puede ir a ver allá. En Mar del Plata vamos a estar cantando, vamos a estar haciendo cositas totalmente muy lindas. En mi Instagram me estará avisando en los lugares exactamente dónde voy a estar, así que los invito a todos ustedes que me sigan a mis redes sociales, que voy a buscar con marcerroca, con marcerroca.oficial, que ahí voy a estar avisando los lugares, fechas y horas donde vamos a estar presentándonos. Bueno, y para cerrar, si nos pueden cantar un poquito de alguno de ustedes. Canto el último lanzamiento que tenemos y llama ¿Quién iba a decir? Y quién, quién iba a decir que me enamoraría y que difícil se haría no poder decírtelo. Bueno, muchísimas gracias Marce y todo el éxito del mundo para vos en esta nueva carrera. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad que me dieron para poder presentarles mi tema. Así que, mucho éxito para ustedes. Gracias.